¿Qué es el objetivo de la Provincia de Salud de la Nación? Seguimos vacunando a máxima velocidad, esta semana tenemos probablemente, vamos a tener los días récord de vacunación, hasta el momento recuerdo fue el 9 de julio que tuvimos 200.000 vacunados en un día, esta semana tenemos condiciones para poder superarlo y estamos haciendo un trabajo muy fuerte de completar esquemas con segundas dosis.